Como tú, no hay nadie que se pueda igualar Comparar con el amor que tú me das No existe otro ni jamás lo habrá Tu amor es especial Como tú, no hay nadie que se pueda igualar Comparar con el amor que tú me das No existe otro ni jamás lo habrá Tu amor es especial Como tú, no existe otro me perdona y me restaura Ahora no importa las veces que yo caiga, tú me levantas Tu mano me sostiene, tu amor es suficiente Y tu misericordia es la que siempre me mantiene No me fallas cuando quiero un consejo Lo más que me gusta de ti es que eres fiel y verdadero La gloria completita te la doy solo a ti A ti te doy las gracias por lo que hiciste en mí Como tú, no hay otro, como tú, no hay dos Nadie como tú, señor Como tú, no hay otro, como tú, no hay dos Nadie se compara a tu amor Como tú, no hay otro, como tú, no hay dos Nadie habrá tu amor Como tú, no hay otro, como tú, no hay dos Como tú, no hay nadie que se pueda igualar Comparar con el amor que tú me das No existe otro ni jamás lo habrá Tu amor es especial Como tú, no hay nadie que se pueda igualar Comparar con el amor que tú me das No existe otro ni jamás lo habrá Tu amor es especial Una vez más Homepure Music William de la Nuez Como tú, no hay nadie que se pueda igualar No existe otro ni jamás lo habrá